Así es, se ha acatado el paro por dos días que ha llamado a la Federación Médica del Perú a nivel nacional y en lo que concierne al hospital se ha dejado de atender lo que es consultorio pero todas las áreas críticas, emergencia, hospitalización, si están siendo cubiertas. ¿En cuántos son los médicos nos reiteran que han acatado al menos aquí en el hospital? No, en el hospital el acatamiento es 100%, pero como les digo, la parte de emergencia, hospitalización, UCI, todas estas áreas sigue con normalidad. Ahora, ¿esperan como gremio que el gobierno los escucha a ustedes en los petitorios que estaban exigiendo? Bueno, como comentaba, ha habido un, luego de la huelga que hubo varios meses, hace dos años, ha habido, se formó una comisión entre el Ministerio de Salud y la Federación Médica Peruana, ¿no? Entonces, esta comisión trabajó durante meses y en julio del año pasado se llegó a un acuerdo que se trasciende en un acta, ¿no? Un acta en el cual se aprueban varios pedidos y que también en la parte de remuneraciones eran varios aumentos escalonados, pero que, aparte de eso, desde enero de este año se tenían que aplicar la nueva escala remunerativa en el sector salud para los médicos, ¿no? Fue un trabajo consensuado de meses entre el Ministerio de Salud y Federación Médica. Esto ha pasado a nivel del gobierno central y está en el Ministerio de Economía, ¿no? Pero eso está ya desde fines del año pasado y está ahí detenido, no hay, el problema es ese, ¿no? Que está ahí detenido y no vive ese pase que ha debido tener, ¿no? Si digamos, la respuesta es constante por parte de las autoridades, el que se vayan a una huelga quizás más ampliada o quizás indefinida, ¿no están analizando? Bueno, este, sí, ¿no? Porque ya hemos hecho a principios de año un paro de un día, ¿no? Este es, fíjense, la segunda medida en el año, ¿no? Bajo el mismo temario, bajo el mismo contexto. Y probablemente, ¿no? Si no hay salida, se va a tener que evaluar nuevas medidas de lucha, ¿no? Y esperemos que no se llegue a eso, ¿no? Yo creo que falta poco y es cuestión de que se tome una decisión política de aprobar lo que ya está acordado. Porque al final es darle curso a lo que ya ha sido acordado entre el equipo del Ministerio de Salud y la Federación Médica, ¿no? Bueno, nosotros al ingresar al hospital hemos visto poco presencia de los pacientes quienes vienen también al hospital. Reiterar, pues, en todo caso, este también llamado que se hacía a la población, el tema de comprensión de la acción que ustedes estaban tomando. Así es, ¿no? Nosotros queremos pedirle a los pacientes, en este caso, todas estas, siempre estas huelgas médicas afectan, ¿no? A los pacientes de consultorio, básicamente, sabemos que hay inclusive atrasos, retrasos y colas, ¿no? En la atención, pero pedimos esa comprensión por estos dos días, ¿no? Y estoy seguro que en días posteriores, y lo hemos hecho varias veces, ¿no? Los médicos que cuando hemos hecho alguna paralización en el hospital, en días posteriores, este, damos más cupos, ¿no? Para poder, este, aliviar en algo lo que se ha trazado en estos dos días, ¿no? Bueno, mañana también, entonces, continúan con esa paralización. Sí, mañana es el segundo día y último día de paro, y esperamos, pues, que el gobierno, este, escuche al gremio y se tomen la... Ya se aumentó el salario mínimo, este, sin haber, este, sin haber estado en agenda, inclusive, ¿no? Y esto es algo que ya estaba en agenda hace meses, ¿no? Yo creo que vale la pena recordar y que esto se pueda resolver, ¿no? Bien, listo, muchas gracias. Ya, bien, muchas gracias. ¡Gracias!